Quiero que vaya al libro de los hechos capítulo 3 verso 1 en adelante y quiero que vayamos allá vamos allá a lo que dice la palabra de Dios Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración a la hora novena de la oración Pedro y Juan son dos apóstoles, eran dos apóstoles de Jesús y van a un lugar entonces verso 2 dice así y era traído un hombre cojo de nacimiento cojo de nacimiento a quienes ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba la hermosa y a ese hombre lo ponían para pedir limosna ese hombre estuvo ahí aún cuando el Señor Jesús estaba en la tierra ese hombre estaba ahí en el templo pero por qué no se sanó cuando el Señor Jesús estuvo ahora porque había un momento en la iglesia que el Señor dijo este milagro se lo voy a dejar a mis discípulos, a mis apóstoles que lo hagan entonces por eso Él no lo hizo y dice en el templo y se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban al templo imagínese usted una persona allá afuera pidiendo limosna, pidiendo dinero y viene en el versículo 4 o 3, no sé dónde estoy y dijo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna cuando lo vio entrar, Él les rogaba mire cómo es la cosa, está paralítico y está pidiendo dinero está pidiendo limosna, Él estaba pidiendo lo que no necesitaba Él necesitaba otra cosa, necesitaba su sanidad sin embargo, Él está pidiendo limosna muchas veces pedimos a Dios lo que no necesitamos Dios quiere darte lo que tú necesitas amén muchas veces venimos por una palabra profética de Dios o venimos por un milagro y pensamos que es lo que necesitamos Dios sabe lo que necesita, dile al que está al lado Dios sabe lo que necesita ok, eso dice este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar les pidió limosna verso 4 y Pedro con Juan fijando en Él los ojos ¿ha visto como yo le digo mírame? ¿ha visto? cuando yo ministro, mírame porque los ojos son la ventana del alma los ojos reflejan lo que hay en su corazón cuando ha habido personas que están opresionadas por demonios yo le digo mírame, mírame y hago eye contact contacto con los ojos no se ponga a echar fuera demonios usted con los ojos cerrados a mí me dieron un piñazo una vez señor lo echo fuera y ¡pah! no, usted tiene los ojos abiertos y póngale los ojos a ese demonio porque usted tiene la unción de Dios y el poder de Dios y esos demonios no lo pueden ver a los ojos por eso hacen así porque hay algo en los ojos los ojos reflejan lo que usted tiene en el corazón eso dice eso dice y viéndole los ojos le dijo míranos él buscaba y la razón es porque en los ojos es la ventana del alma los ojos reflejan lo que hay en el corazón y entonces verso 5 entonces él estuvo atento ¿cómo estuvo? no dice que estaba enviando textos en el teléfono yo no creo que había teléfono en ese tiempo pero dice que estuvo ¿cómo? no los escuché atento ¿cómo usted va a estar cuando venga a la iglesia? ¿cómo va a estar? atento dile a que estaba usted atento atento esperando recibir de ellos algo esperando recibir de ellos algo todos recibir de ellos algo todo esperando recibir de ellos algo dijo aquí me da billete aquí me da algo pero algo me va a dar entonces dice esperando recibir aquí le dice algo usted los milagros ocurren en una atmósfera donde se expecta algo Dios no puede darle un milagro a usted que usted no expecta que usted no espera solo milagros es para los que están atentos y para aquellos que están expectando algo cuántos vinieron hoy expectando no tengo que llamarlo por la condición no tengo que orar por usted hay gente que recibe los milagros en su asiento expectando recibir algo y dice y esperando recibir de ellos algo mire lo que dice el verso 6 más Pedro dijo no tengo ni plata ni oro Pedro parece que estaba arrancado por allá no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y llame alguien se goza levántate y haga oh my god lo que tengo dice no tengo ni plata y oro pero lo que tengo te doy entonces significa usted no puede dar lo que no tiene usted solo puede dar lo que usted tiene entonces y que ellos tenían parece que plata y oro estaba arrancado el hombre pero lo que tenían era el poder de Dios tenían el poder de Dios por eso es que el dinero no soluciona todo es importante pero hay cosas que van más allá que el dinero en este caso está paralítico toda su vida y pidiendo limosna toda su vida pero sigue enfermo y Pedro le dice mira yo no tengo billete ahora lo dejé en la casa mi suegra como Cristo le sanó la suegra entonces tuvo que dárselo a la suegra y dice mira te te dejo allá eso y le dice pero lo que tengo te doy y dice levántate que te doy el poder de Dios ese poder de Dios para dice levántate y anda entonces mire algo que es importante levántate y anda todos todos los milagros están conectados a una acción de la persona que lo recibe voy a repetir todo milagro físico mental que Dios haga en la vida suya está conectado a una acción que la persona haga por ejemplo mire lo que dice allá levántate y anda les pidieron porque no le dijo camina por favor sino levantarse como le va a decir a un paralítico que de nacimiento levántate y anda si usted sabe en lo natural que eso no puede ocurrir entonces él está hablando una palabra de fe porque vio que tenía fe no me entendieron ok quiero que vaya hechos capítulo 14 verso 7 para que vea él vio le dijo míranos porque en los ojos vio que tenía fe hechos capítulo 14 si lo tienen por favor hechos 14 el versículo 12 en adelante aquí están los discípulos de jesucristo apóstoles predicando y mire lo que pasó mas los judíos no creían y excitaron y corrompieron los ánimes de los gentiles contra los hermanos la traducción en inglés dice así dice contaminaron la mente de los hermanos de los de los gentiles contra los hermanos y entonces verso 3 por tanto se detuvieron ahí hay mucho tiempo hablando con denuedo confiando confiados en el señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia y conociendo se iniciaron se se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios mire el verso 7 8 y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado entonces entonces oyó hablar a Pablo el cual fijando en él los ojos otra vez allá le dijo míranos ahora le dice fijando en él los ojos y mire lo que vio en los ojos fijando en él los ojos y oyó hablar a Pablo y viendo que tenía fe para ser sanado que es lo que usted ve en los ojos usted ve en los ojos la gente la fe que cree por eso que le dicen mírame a los ojos una persona que esconde algo nunca le va a ver a los ojos por eso que los demonios no quieren verlo a los ojos porque ellos se esconden ellos son mentirosos entonces cuando una persona no le ve a los ojos esconde algo mire a los ojos que este hermano y dígale no me escondas que Dios te dijo que me dieras una ofrenda esto oyó hablar de Pablo el cual fijando en él sus ojos viendo que tenía fe para sanar porque los ojos son la ventana al alma el verso tenía fe para sanar verso 10 y dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo ustedes lo vieron denle un aplauso a Cristo así grande ustedes vieron vayamos a Hechos capítulo 3 verso 7 en adelante primera de Hechos 3 1 Hechos 3 1 7 en adelante y dijo a gran voz vamos a través a Hechos es decir cuando Paola can you tell me 3 7 8 y tomándolo aquí viene el 8 vamos al 6 quiero que vea esto ahora vamos a practicar esto vamos a practicarlo más Pedro no tengo ni plata ni oro lo que Pedro tenía era el poder de Dios no tiene plata ni oro pero lo que tengo te doy levántate y anda escúcheme esto en otra palabra de principio usted ve que no le pone manos usted ve que no le pone manos todo milagro está conectado a una acción levántate Cristo le decía al ciego ve lávate los ojos por lo menos les pedía quisiesen algo ¿por qué? porque era una acción en la acción está su milagro ustedes me entendieron no sé si me entendieron y dice no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo levántate anda haz una acción y me imagino que el ciego decía el paralítico pero tú no me ves que no puedo caminar pero al contrario verso 7 mire por favor y tomándolo por la mano derecha le habla la palabra pero no se levanta le habla la palabra y no se levanta entonces lo que usted ve aquí es que empieza a trabajar el milagro muchos de ustedes necesitan trabajar su milagro no me entendieron voy a decirlo así muchos de ustedes necesitan trabajar su milagro levántate y anda y se quedó igual entonces dijo espérate voy a trabajar este milagro lo tomó de la mano derecha y le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos usted vio usted vio hay milagros gente que ha estado en silla de ruedas y yo le digo levántate y anda no pasa nada yo le digo empieza a hacer lo que no podía hacer tampoco he orado acá en el altar gente con problema de la vista oro la primera vez que ves nada y que ves no, no leo nada que dice ahí no puedo ver porque están se está trabajando el milagro una vez un ciego le dice Jesús oro la primera vez y cuando oro la primera vez dice que ves dice veo los hombres como árboles ya empezó y Cristo dice y volvió a orar otra vez dice ahora que ves y dice ahora veo claro Cristo mismo comenzó a trabajar el milagro dile que está al lado el 2023 voy a trabajar mi milagro no los escuché vamos a ponerlo en todas las áreas vamos a ponerlo en todas las áreas cuántos de ustedes son dueños de casa no se la voy a pedir que me la dé solamente levante la mano así alto por favor ok levante la mano si usted es dueño de casa cuántos de ustedes ya su casa está paga a gloria a Dios por esas manos ok cuántos todavía no está paga ok trabaje su milagro para hacer que se pague como lo hace comience a sembrar y diga señor yo siembro en contra de la deuda de mi casa para que tú pagues mi casa a mí me tomó cinco años pero trabajé el milagro ya le toqué el billete y a ella no quiere decir amén trabaje el milagro cuántos de ustedes quieren tener su empresa trabaje el milagro comience a incorporar la corporación comience a comience haga un acto al respecto cuántos solteros tenemos acá antes estaban un montón ahora bajaron la mano todos levante la mano trabaje el milagro trabaje lo vaya allá acérquese al que usted ve que está buena o está bueno y dígale oye y que dale trabaje el milagro dile que este lado aquí hay gente trabajando el milagro ok cuántos de ustedes necesitan un milagro en su cuerpo físico en todas las áreas todo milagro está conectado en trabajarlo hay que trabajarlo a veces es instantáneo a veces yo hablo y digo sé sano y al momento es sano ahorita teníamos en la mañana una persona que Dios la liberó de ataques de pánico no manejaba por 20 años porque tenía un terror y yo digo vamos a orar ahora le hablé al instante otra persona que necesitaba líquido en su espalda no sé cómo se llama eso y cuando Dios la tocó cayó nadie la tocó al instante porque los milagros ocurren en el ahora los milagros no ocurren en el futuro what do you mean que significa que ocurre ahora tomó lugar ahora pero la manifestación puede ser al minuto siguiente al día siguiente a la semana siguiente lo más importante que usted esté creyendo el 20 23 usted va a trabajar el milagro que lo va a traer dile a que está al lado con la cara de guanajo esa que me mira yo voy a trabajar mi milagro ok miren lo que dice allá verso 7 el 8 y dice y tomando por la mano derecha le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos verso 9 y dice y saltando se puso de pie y anduvo pero tuve que Pedro levantarlo trabajó el milagro ¿cuántos de ustedes tienen miopía y astigmatismo? levanta la mano ok yo tengo que verlo para ver si usted tiene fe para recibirlo y voy a poner uno de mis pastores que le da el pastor Alejandro para que le hable de ese miopía si uno de mis pastores acá ahora ok levanten la mano ¿cuántos de ustedes tienen miopía? ¿cuántos de ustedes literalmente se están quedando ciegos miopía astigmatismo? ¿es tu hija? si se están quedando ciegos miopía levanten la mano ok no tengan miedo porque ahora estamos acá ¿no? ok miren todos ustedes la iglesia de Jesús ha sido entrenada para creer el futuro pero no el ahora yo sé que Dios hace milagros yo sé que Dios es el mismo pero mañana dile que está al lado no mañana hoy dile que está al lado hoy hoy ya ahora ¿cuántos de ustedes tienen algún oído sordo completamente? levanten la mano sordo completamente levanten la higo no tenga pena sordo que usted perdió su oído ok bueno tienen fe ¿cuántos de ustedes tienen fe para creer? porque si usted tiene fe para creer pues no recibalo allá estamos ministrando en México y había una mujer que nació sorda completamente de un oído y empezamos a ministrar nadie la tocó pero son gente locos en fe siempre están listos así atentos a recibir algo macando chicle y usted está sordo usted necesita estar atento la palabra recibir ¿cómo usted recibe un milagro? la palabra recibir significa en inglés snatch que es arrebatarlo arrebata mire no hacen nada arrebate arrebate el negocio arrebata arrebate dile a que está al lado quita la cara de guanajo esa y arrebata arrebate el milagro el milagro no es para gente pasiva es para gente que dice arrebato mi milagro ¿están acá? dije ¿están acá? ok ¿cuántos de ustedes tienen problemas en su rodilla que necesitan un cartílago nuevo o una rodilla nueva? levanten la mano uno dos tres el resto todas las rodillas también ok ok levanten la mano ok levanten la mano ¿quién? tu rodilla hijo te necesitan una rodilla ¿qué tienes en tu rodilla? te lesionaste ahí donde estás levanta la mano si esta es otra cosa que limitamos a Dios a la distancia si el apóstol no me toca si el pastor no me toca no soy sano espérate Dios es más grande que mi mano y que la mano del pastor Alejandro y que los pastores no limites a Dios no limites a Dios yo he estado aquí en Estados Unidos y hay gente que me ha estado viendo en India y allá recibe mis hijos de Malasia acaban de llegar y dice teníamos nuestro hijo enfermo de asma y dice era tan crítico que ya no podía ir a la escuela y una vez usted estaba desatando por la televisión por la cámara y dice y usted declaró y mi hijo se sanó en Malasia porque a veces limitamos a Dios no, no espérate si el apóstol no me pone la mano y me echa aceite y un chorro que me venga por acá entonces ya Dios no me sana dile que este lado no Dios es más grande que un hombre que la mano de un hombre entonces los milagros todos necesitamos un milagro es más dijo Jesús así en Marcos capítulo 9 verso 44 45 creo que dijo Cristo nadie que necesite un milagro habla en contra de ello aló nadie que necesite un milagro habla en contra de ellos Marcos capítulo 9 verso 44 45 creo que mire quiero que lo vea verso 46 sigue por favor dijo pero Jesús dijo no se los prohibáis porque los discípulos estaban echando fuera demonios y ellos dijeron señor pero ellos no son discípulos nuestros ellos no son de la red nuestra ellos no son de la iglesia nuestra y Cristo dijo no les prohíban porque ninguno ¿cuántos? ninguno que hay ninguno hay que haga milagro en mi nombre luego pueda decir mal de mi no hay nadie ¿cómo tú puedes decir y quejarte ahora Dios hizo un milagro en tu matrimonio y que ahora empieces a hablar mal de Jesús contra lo del matrimonio eso es lo que dice Jesús dice el que yo hago un milagro me va a dar gracia no me va a juzgar hoy entonces Dios quiere hacer un milagro no me va a dar